Para el ICE es un honor comunicarle a todos los costarricenses que el país suma otro año como referente mundial en la generación eléctrica limpia. Hemos sido capaces de generar casi la totalidad de la electricidad con recursos renovables, lo que nos permite continuar avanzando con firmeza en la descarbonización de nuestra economía y en la lucha contra el cambio climático. En el 2021, el ICE seguirá comprometido con la generación eléctrica limpia, la protección del ambiente, la electrificación del transporte y con las iniciativas que nos permitan tener un futuro más sano para todos y todas.